Un balón largo buscando amplitud. ¡Va a disparar! ¡Gol del Real Betis! ¡Así se culmina una gran remontada! ¡El golpeo del balón ha sido brutal! ¡Se engancha el balón así una vez en la vida! Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto!